Mientras Eduardo se guarda eso, hablemos del famoso cazafantasmas y primo de David Páramo, nada más que estén en moto, se llama Carlos Trejo. Carlos Trejo, el que tiene cara de cazafantasmas. Regresó a la casa que lo hizo famoso. ¿Televisa? No, la casa de Cañitas, la casa embujada. Para una nueva revelación, reveló que ahora quiere ser diputado. Dice que quiere incursionar en la política local. Y bueno, yo la verdad creo que le va a ir bien de diputado, porque charlatán, mentiroso y engañabobos ya es. O sea, está hecho para ser político en México. Tiene todo. Y en la tradición de los políticos mexicanos, al llegar al poder también va a tener empresas fantasma. Eso sí me da miedo, ¿eh? No como Cañitas, que estaba en el carajo. La verdad, pero bueno. Tras esto, Jaime Maussan anunció que a él le interesaría ser secretario de Relaciones Exteriores. Interplanetarias, con civilizaciones de otras galaxias. Ya ven cómo es Maussan. O sea, y nadie hace nada, además, en esas secretarías. Lástima que no le tocó compartir el Congreso con Carmen Salinas, porque así tendríamos dos diputados que no acabaron la primaria. Digo, 200 diputados que no acabaron la primaria. Por lo menos. Según por lo menos. Vamos a otra cosa.